¡Qué bueno que estén aquí! Quiero decirles que estoy muy contento porque sé que están disfrutando muchísimo de este programa que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y ahora los dejo porque el video ya está por comenzar. Quiero preguntarle si alguna vez usted ha ido a un lugar que tenga una fracción. ¡Sí! ¿Un lugar que tenga una fracción? Es una pregunta extraña, pero... Si me permiten, les puedo contar sobre la terraza de los cultivos. Mire, hermosas formaciones en las laderas que tienen la forma de escalera gigante. Aunque no sé si era un lugar de fracciones, pero eran andenes que se dividían en sectores. ¡Ah! ¡Perfecto, papá Yello! Entonces, síguenos contando. Mira, la agricultura de la cultura inca era impresionante. Las terrazas de cultivo permitían un mejor uso del agua, ya que ésta circulaba por pequeños canales desde los niveles más altos hasta los más bajos. Así, con esta técnica, se podían obtener tres cosechas anuales. La cultura inca mejoró esta técnica creando los laboratorios agrícolas. Conformados por andenes circulares, estos a simple vista parecían anfiteatros. Pero realmente eran terrazas de cultivo con un microclima diferente en cada uno de sus niveles. Esto permitió que puedan sembrar gran variedad de especies de verduras y legumbres. Hoy podemos ver estos grandes laboratorios en Moray, un distrito ubicado en Cusco. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con fracciones? Pues les cuento que los andenes estaban divididos por sectores en partes iguales. Por ejemplo, si el terreno tenía cinco partes iguales de andenes, utilizaban dos quintos del terreno para sembrar papa, un quinto para sembrar zapallo y dos quintos para sembrar camote. Además, si solo podían hacer tres cosechas al año, esto era representado en tres doceavos. Es decir, hacían tres cosechas, una cada cuatro meses. ¡Ah, tu papá Yayo! Los incas sí que subieron a utilizar las fracciones para aprovechar sus sembríos. ¡Claro que sí! Los incas eran grandes matemáticos y utilizaban sus conocimientos en bien de su comunidad. ¡Sorprendente! ¡Muy sorprendente! Yo diría interesante. La cultura inca era muy avanzada y tenían grandes conocimientos ancestrales. Yo no me sorprendo de las grandes cosas que hacían para mantener su cultura y su expansión. Entonces yo creo que en ese capítulo... ¡Ah! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué bueno que estén por aquí! Yo creo que es hora de decirles que se suscriban al canal de YouTube de Canal IP. Sí, para que no se pierdan ningún episodio del programa. ¡Háganlo ahora! Y déjenos muchos likes. ¡Suscríbete!